Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, buenos días, un saludo a todas y todos, una alegría poder compartir esta jornada que de alguna manera, fruto de la transición actual que tenemos en la provincia de Santa Fe, esperemos que alumbre, que nos ayude a pensar a los distintos actores, no solamente políticos, porque evidentemente estos son temas que van mucho más allá de los actores políticos, incluso yo tengo una visión muy anclada en lo social de la autonomía municipal, en este terreno a veces el problema de la mayor o menor autonomía está en las propias autoridades y no tanto en las sociedades civiles, y a veces puede estar así. Así que me parece muy oportuno el momento. A ver, yo de alguna manera lo que voy a tratar de hacer es una especie de mapa sobre un tema bastante complejo, y cuando quiero decir mapa, claro, ustedes a lo mejor se pueden pueden reírse o decir que que pobre esta pasamos a la segunda este tipo de de simpleza en la escritura que no es nada más que una manifestación de mi austeridad pero que tiene que ver con la visión que uno tiene de los mapas, porque a ver, el título tiene que ver un poco con una visión un tanto yo creo que ya es ingenua, pero que obedece a un pasado del derecho donde podía haber una visión hasta normativista sin que eso sea un mayor problema, pero fuertemente jerárquica, centralizada, y que se correspondía básicamente con la pirámide, que es aquella metáfora en la cual nos hemos formado, pero que también obedecía a una forma de organización de la sociedad contemporánea, ¿no es cierto? No es que era un invento genial de Kelsen, sino que eso obedecía a un verdadero paradigma de fondo organizacional del siglo XIX. En el siglo XXI ya las organizaciones piramidales han mutado a las redes, y eso está presente ya en el derecho, aun cuando en el paradigma de la visión de las mujeres y hombres de derecho, todavía nos situamos en la pirámide como una especie, digamos, de metáfora que tiene que ser cuanto menos complementada. Entonces, al hablar de mapa sobre el régimen municipal, claro, estamos con el mismo problema que cuando uno sale a la ruta, la gente de mayor edad, seguramente todavía tenemos algún viejo mapa de papel en el auto porque sabemos que puede no haber señal, y que nos ha pasado más de una oportunidad que confiando en el GPS, que sería el mapa de la flexibilidad, el GPS nos lleve a un lugar que no tiene nada que ver con lo que nosotros queríamos ir. Con lo cual, el mapa en papel o una diapositiva tan simple puede ayudar en tanto y en cuanto el mapa es nada más que una simplificación de una realidad compleja para operar sobre ella. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cuando hablamos de autonomía es que gran parte de la normativa, de la teoría elaborada y de la forma de pensar el tema está anclada todavía en el siglo XX, en correspondencia con el siglo XIX, donde el municipio en última instancia podía ser identificado bajo el concepto de vecindad o de autosuficiencia, que tenía razón de ser en una economía y en una sociedad que todavía se manejaba bajo esos parámetros, y que en el siglo XXI, en realidad, las ciudades han dejado de ser lugares solamente identificados con el criterio de vecindad y mucho menos con el de autosuficiencia, para ser nodos en la economía internacional y ser nodos en distintas áreas de la realidad que tiene en la ciudad un lugar fundamental de concreción. Por lo cual, creemos que hay que apuntar a una noción más de interrelación cuando hablamos del canon de lo que es municipal. Ahí está. Bueno, entonces, en cuanto al a un mapa, un primer mapa, solamente dentro de lo jurídico y dentro de lo jurídico en lo que es el artículo 123 en el aspecto de las competencias materiales, dejando de lado lo tributario, etcétera, ¿no? Es decir, en primer lugar, hay un triple orden en cuanto a lo constitucional, por supuesto, a nivel nacional, provincial, y en el alcance del estatuto de las cartas orgánicas como tales. Pero, a nivel de la regulación nacional, uno cae en la cuenta que estamos muy lejos de que solamente hace una regulación en el 5 y en el 75, inciso 30, sobre poder de policía, porque el tema municipal está implícitamente en el 41 en relación con medio ambiente, y algunos consideramos que en el alcance del bloque de derechos humanos, tanto en lo que son las exigencias al municipio como garante de los derechos humanos y su faz competencial, y también en cuanto a que el municipio como actor territorial y gubernamental puede exigir a sus ciudadanos determinadas conductas vinculadas con el bloque de derechos humanos. Ejemplo, cuestiones de género y otras, ¿cierto? Luego tenemos tres planos legales, donde el mayoritario, el mayor plano legal es el provincial y municipal, y una poquísima porción de legislación nacional, porque en Argentina el tema legislativo a nivel nacional no es de naturaleza municipal. Habría algunas situaciones muy puntuales que tienen que ver con interjurisionalidad, con el piso de derechos, que puede fijar Nación en materia de derechos humanos, que implica obligatoriedad en todo el territorio provincial y municipal sin adhesión, y por supuesto el plano local, digamos, de autonormación en todo lo que son las competencias propias. Pero me parece que este acercamiento que estamos haciendo al mapa, bueno, hay que siempre analizarlo a través de lo que son los distintos tipos de competencias que se presentan en el tema municipal. Donde, como ustedes imaginan, el mayor conflicto siempre está aquí, digamos, como ha dicho la corte tradicionalmente, en el federalismo argentino, la regla y no la excepción son las competencias concurrentes, y estas competencias concurrentes a su vez pueden tener tramos diferenciados, y no es lo mismo una concurrencia ambiental con pisos, que una concurrencia en derechos humanos con un piso diferente al del ambiental, o una concurrencia clásica en materias como educación, salud, donde el laberinto normativo y los criterios de coordinación son bastante más difíciles. Pero yo agregaría además un último elemento, que es el tema si el municipio tiene algún grado de competencia para incidir sobre materia ajena. Y efectivamente eso ocurre, yo lo estoy siguiendo con todo el tema de los conflictos ambientales con megabinería o fracking, es decir, el municipio no tiene ni remotamente competencia en la cuestión minera ni hidrocarburífera, por supuesto, no puede prohibir sin edie esas actividades en su territorio. Sí puede incidir en los aspectos que tienen que tener con la evaluación de impacto ambiental y uso del suelo en territorio aún rural con incidencia en lo suburbano, desde ya eso es una competencia propia, pero aún en el caso cuando el municipio no tiene competencia en un área, al menos tiene dentro de lo que es la línea de la garantía de la autonomía local, lo que es la posibilidad de ejercer una opinión, aunque no sea obligatoria, e incluso dada a través de consultas populares no vinculantes, que son una herramienta que la Carta de Autonomía Local Latinoamericana insiste, la Carta Europea también, y creo que son mecanismos para tener presentes en cuanto al tema de las competencias ajenas, cuando esas competencias ajenas impactan en sede local, a eso nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Y bueno, para volver ahora al mapa santafesino hay que recordar que el criterio de la corte se ha venido sedimentando en un periodo que va más o menos del 2006 al 2014, donde el gran, hubo aquí un cambio en cuanto a la concepción de la autonomía que fue muy tenue, la Corte Nacional del 89 hasta el 2006 siguió con el criterio de Rivademar, de equiparar a la autonomía o a lo municipal con unas atribuciones mínimas necesarias, y el gran cambio que se ha producido es este concepto, el mayor grado posible de atribuciones municipales, que obedece a un nuevo paradigma del municipio que la Corte lo ha venido acompañando, que entre otros casos, el caso más importante a nivel de las competencias, que es un caso difícil, yo entiendo que puede haber opiniones distintas, pero el caso allí, contra municipalidad de Arroyito, más allá de que estemos de acuerdo o no en cómo terminó dándose el caso, porque ni aquellos que seguíamos el tema en detalle, imaginábamos que la Corte podía fallar así, pero lo importante es el criterio que fija la Corte sobre el principio epistémico de la democracia local, un criterio muy interesante que tiene que ver con que numerosos problemas en la sociedad contemporánea solamente se comprenden en las escalas de resolución del problema, entonces hay problemas de escala nacional o provincial que se entienden bajo cierta lógica y otros que solamente se entienden a través de lo que el municipio y sus redes de interactuación puede lograr para comprender un fenómeno, ¿sí? Ejemplo, todo el debate que hay en el país sobre el impacto de los agroquímicos en el área suburbana no se comprende de la misma manera que a nivel nacional y provincial. Los niveles de análisis son absolutamente distintos y eso es un buen ejemplo para tenerlo presente. Entonces, si uno tendría que explicar hoy a cualquiera que nos pregunte cómo está conformado el régimen municipal santafesino. Uno diría que, bueno, más allá de lo que disponga la Constitución Provincial con su sistema de autonomía relativa, donde el debate que tenemos actualmente si el silencio de la Constitución Provincial prohíbe o no la posibilidad del dictado de cartas orgánicas, donde algunos concluimos que a través de una ley se podría avanzar hasta que llegue la reforma constitucional, que todo indica que estamos a las puertas ahora. Entonces, uno diría, bueno, el grueso está dado en la ley orgánica de municipios, en la ley orgánica de comunas, de la década del 30, que uno lo tiene que interpretar a la luz del 123, como hace la Corte Provincial, etcétera. Sin embargo, cuando uno se pone a estudiar o a trabajar en estos temas, uno va haciendo ese mapa y ve que por lo menos hay alrededor de 20 o 30 temas que están en leyes provinciales que regulan materia municipal de un modo u otro. Desde los servicios públicos donde se acrecienta o decrecienta la competencia municipal, como en el caso de agua, por ejemplo, por dar un ejemplo, bueno, lo caótico de la revolución, de la regulación santafecina sobre tránsito ha sido tan caótico que yo ya me desistí de seguir leyendo y de trabajar como abogado en esa cuestión, pues realmente concluyo que me pierdo en una ciénaga. Lo cual a los jueces municipales de falta realmente los compadezco. Pero hay materias como consumidores, donde la regulación santafecina deja margen para la actuación local o regulaciones como la de hipermercados en Santa Fe que convoca, reconociendo la competencia municipal concurrente, para avanzar en esa en esa cuestión. Después, por supuesto, más allá de lo que digan las leyes, hay temas que por naturaleza son concurrentes y digamos, toda la problemática de la salud pública es concurrente. Por supuesto, no está escrito en ningún lugar, salvo que me equivoque, pero importa que no esté escrito, que la atención primaria de salud es local, porque eso es un principio de salud pública o internacional. Entonces, aunque no esté escrito, va de suyo, que eso implica que aún la comuna más humilde del norte o del centro o el sur se va involucrando en ese tipo de cuestiones, aunque no lo diga la ley orgánica de una manera directa, ni lo asuma el presidente comunal, que no le interese ese tema. Y de la misma manera, aquello que no está previsto, pero que por la fuerza de los hechos y de las agendas, se asume como parte de la agenda municipal. El tema de la seguridad pública desde ya hace muchísimo tiempo, y otros temas, como por ejemplo, la mayor o menor intensidad en políticas activas de desarrollo económico, o debates sobre género. Por ejemplo, a ver, yo estuve escribiendo sobre el caso de la corte mendocina en relación con la elección de la reina de la vendimia, un tema súper interesante para analizarlo, en tanto y en cuanto el debate, en última instancia, es si la mera elección de una reina implica o no la configuración de violencia simbólica dentro del artículo 5, que son argumentos muy respetables a tener en cuenta de todos los distintos actores, la corte de Mendoza lo resuelve de una manera con la cual yo no estoy de acuerdo, adhiero el voto de minoría, no importa, pero quiero decir, son debates que ya están, y entonces, lo que los distintos actores entienden en relación con las políticas de género donde el municipio tiene obligaciones, son cuestiones que no las tenemos tan claro a nivel de la regulación legal. Bueno, finalmente, en cuanto al tema FESTRAN, lo que me parece importante, que es el último fallo que toca claramente y que es el que reverdece el debate autonómico en la provincia de Santa Fe, bueno, a ver, no, FESTRAN no tuvo un alcance dilapidario respecto de todo régimen, solamente en relación al tema paritario, y sí, claramente, que hay una exhortación que es la que se tiene que cumplir y en la cual el gobierno que se está yendo, por lo menos, salvó la ropa de alguna manera, digamos, con realismo, elevando el proyecto. Ahora bien, me da la sensación que la pregunta es esta, porque, a ver, por un lado, hoy me he levantado positivo y creo que el hecho de que la reforma de la constitución santafesina se haya demorado tanto, bueno, a ver, lo positivo que tiene de esa situación es que entonces la tensión institucional acumulada es tan fuerte que la flecha puede llegar más lejos y tenemos en claro dónde queremos ir. Ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad, a partir de lo que fueron las últimas reformas, la de Entre Ríos, la de Tucumán, la de Corrientes, de ser claros en la reforma santafesina en el tema municipal, de tocar un elemento que Rosario siempre históricamente ha sido referente y que es una regulación clara en la constitución provincial del fenómeno metropolitano, que no se ha hecho en Argentina, ni en la del 94, ni en ninguna constitución provincial, avanzando en una línea de gobierno metropolitano, porque uno a través de una ley provincial, con convenios interjurisdicionales, puede avanzar en cuestiones muchísimos, como ha hecho Rosario, y como se debe avanzar en una verdadera gobernanza metropolitana que ya incluye cuestiones de gobierno metropolitano que requiere un diseño muy breve, pero muy claro a nivel de la constitución provincial. De la misma manera, por ejemplo, avanzar en una claridad ya definitiva a futuro, donde la justicia municipal de faltas es justicia municipal, punto. Después los contenidos que tendrá, cómo será, los órganos revisores, pero eso está claro ya en la teoría. Entonces, ahora bien, más allá de que la reforma se dé de alguna manera u otra, la pregunta que hay que hacerse siempre es esta cuestión de cuánto espacio hay para avanzar en la cuestión autonómica, porque con una mejor constitución o no, el debate sobre los alcances de la autonomía es un debate permanente porque el crecimiento o decrecimiento de las competencias municipales depende de cuestiones de tiempo y espacio, de programas económico-políticos a nivel internacional, nacional, provincial. Entonces, el municipio, como es un nodo dentro de esta interactuación, siempre va a estar en un permanente debate con estas cuestiones. Por eso creo que es un proceso continuo. Entonces, lo que aquí debatamos, lo que aquí analicemos, simplemente es parte de un largo proceso que no empieza ni termina ni remotamente con nosotros. Entonces, por eso yo voy terminando con con la idea de esta cuestión de los planos superpuestos. Es decir, yo adhiero una visión del pluralismo jurídico débil, por supuesto, porque en el derecho argentino hasta ahí se puede llegar, pero el pluralismo jurídico ya es una realidad de la sociedad contemporánea. A tal punto de que en lo local, porque el tema para entenderlo es que en la sociedad del siglo XXI, lo local, la ciudad, tiene una función totalmente diferente de lo que fue la economía, la política, el territorio y el derecho hasta el siglo XX. Es decir, más allá del tipo de globalización que tenemos, que es muy negativo en cuanto a que su formato es el neoliberal y esto está llegando a situaciones realmente escandalosas y de agotamiento, muy complicado. Pero muchos creemos que la globalización puede y va a tener otro tipo de 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 rostro y una una unos contenidos jurídicos además que van a venir dados no solamente por el bloque de derechos humanos, sino que incluso en en formatos sociales dentro de lo que es el derecho global, porque a ver el derecho administrativo global, aquellos que que lo estudian y que que sabemos cómo se está presentando, es un un fenómeno fantástico. Y ya tenemos situaciones en las cuales los municipios toman del derecho global elementos y lo hacen propio en sede local sin que pasen por el canon nacional. Ejemplo, nivel de arsénico del agua potable, ejemplo fallo del dos mil trece del superior de Córdoba reconociendo esa competencia de la municipalidad de Río Cuarto que se la exige al proveedor provincial. Si la corte considera, aún cuando la regulación es provincial, el prestador es una cooperativa, la titularidad provincial, no no hay una competencia implícita del municipio para exigir un mayor nivel de calidad de agua por motivos fundados vinculado con el arsénico en la zona de la Pampa, que ya sabemos que es una de las grandes causas de de históricas, digamos, del arsénico aquí, y bueno, se ha considerado bajo ese parámetro. Entonces creo que finalmente tenemos normativa que viene a reconfigurar la autonomía municipal. Por ejemplo, todo el debate en el mundo y en Argentina muy incipiente de derecho a la ciudad. Entendiendo el derecho a la ciudad como un derecho humano colectivo donde la ciudad es portadora de la realización del bloque de derechos humanos en sede local. De eso se trata en última instancia. Y bueno, es un es un debate que recién empieza la semana que viene, por ejemplo, para que vean lo rápido que va esto, ¿no? La semana que viene se abre un observatorio en la facultad de derecho de la Universidad de La Plata, donde voy a estar. En esta ciudad, no por casualidad tampoco, la facultad de derecho ya abrió y ya se está haciendo la difusión. También una diplomatura en derecho a la ciudad y derecho municipal que dirige Oscar Blando. Es decir, estamos con una efervescencia del debate municipal que muchas veces sus contenidos vienen dados por fuera del derecho. Puedo dar un ejemplo totalmente diferente. Yo me puse a escribir un artículo sobre cannabis municipal porque intuía que ahí había algo que pasaba en cuanto a las competencias municipales. Bueno, cuando lo estudié, tuve buenas sorpresas de la profundización que ese tema había tenido en varios municipios, incluido el de Rosario. Tan profundo es el tema que no tengo problema en ser autorreferente en cuanto a que yo ayer acabo de hacer clic porque tengo una enfermedad que determina, me determina con dolor crónico y tengo esperanza con esta área de medicina donde la provincia de Santa Fe trabaja muy bien y la propia provincia me deriva a cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Rosario, donde a nivel social se trabaja muy bien en coordinación con la Universidad de Rosario y yo simplemente como usuario de otra ciudad logro esta cuestión en un tema donde uno podrá decir, bueno, el contenido de la autonomía vinculada con cuestiones de salud pública y con cuestiones, fíjense en ustedes, porque el tema de cannabis medicinal ahora se ha regulado rápidamente, pero cuando empezaron a trabajar acá en Rosario y sobre todo las organizaciones, era totalmente, en el peor de los casos, ilegal y en el mejor de los casos, a legal. Y ahí ese vacío que se cubre viene por una concepción de la autonomía municipal implícito de trabajar estas cuestiones. Entonces, la visión que yo personalmente tengo, que sé que es compleja, que sé que es amplia, que sé que es debatible, tiene que ver un poco con avanzar en todas estas nuevas visiones de la autonomía que se superponen sobre las clásicas. Es decir, a las clásicas de todo lo que se ha debatido hoy, que se va a debatir esta tarde, se superponen estas cuestiones. Así que, bueno, perdonen si yo les hago más complejo el panorama, pero no es nada más ni nada menos que una manifestación de la complejidad de la sociedad contemporánea que tiene en el municipio un nivel de análisis y de actuación que el tiempo nos ha indicado que pasa por allí. Muchas gracias. 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 Gracias.